Como forma de garantizar que en República Dominicana no haya un solo joven desempleado, estableceremos en nuestra administración la cultura del pleno empleo. Sí, pleno empleo para toda nuestra juventud dominicana. Para ello, vamos a reorientar la forma en que entregamos las exoneraciones de impuestos al gran empresariado y las vamos a redireccionar y a entregar en función de los nuevos empleos que cada empresario pueda crear cada año. Vamos a descontarle todo el salario que durante el año fiscal le ha pagado a ese joven nuevo empleado del impuesto sobre la renta que ese empresario debe pagar. De esa manera, vamos a darle empleo a toda nuestra juventud en República Dominicana. Porque aún hay esperanza. Carlos Peña. Yo soy tu presidente.